No hay campeón de medalla sin un buen equipo en general, sin buenas instituciones y sin familias que los rodeen. Así que, señor Russiti y Babur, tenemos algo muy especial. Sí, vamos a hablar con María Elena, la madre de este crack argentino. Este crack argentino se llama Facundo Campasso, que es de lo mejor de la historia ya metido en la historia del básquet argentino. Claro que sí. Y lo queremos ver en el NBA, pero primero queremos saber de él. Así que, Mari, como te dicen, queremos felicitarte por tu hijo y saber un poco cómo se forjó este nuevo pilar del básquet argentino. Haz la sonrisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, muy feliz, muy feliz desde este momento. Y bueno, muchas gracias por todo. Acá estoy todavía bajando un poco la adrenalina del partido, pero bueno, estamos bajando a tierra. Ya estamos un poco mejor. Mari, ¿qué te pasó por la cabeza cuando viste la locura de Facundo hoy contra Serbia? Digo, el pase de faja, los triples que metió, lo que vos ya conocés de su básquet. Y, sí, son cosas que le salen, es innato en él, pero yo creo que, bueno, ganó el equipo, porque son todos los chicos que se sacrificaron y están ahí, amor a la camiseta. Y bueno, Facu me hizo llorar realmente. Y cómo no, cómo no. Ahora tenemos preguntas de la parte técnica, pero a ver, vamos a otras cuestiones. ¿Comida preferida de campazo? Las empanadas árabes, pero ahora como no come harinas, tengo que hacerle con la masa sin gluten. Ah, ah, y se... No, aparte le dice los chicos, los chicos miden como 3 metros. Es la dieta de Pablo, ¿no? De Pablo Macari, digamos. Es la dieta que tienen casi todos los jugadores, ¿no? Sí, es una nutricionista, Yolanda, que vive en Madrid. Claro. Y que Facundo es como que se la está dando a todos los jugadores y están empezando con esa dieta. Mari, te quería consultar... Y junto a Pablo, ¿no? Exactamente. Y te quería consultar por el equipo, por la comunión que hay como equipo, por este proyecto del básquet que viene de largo plazo. Y que este nuevo equipo, digo, nuevo de hace ya unos años, que se va incorporando y van haciendo este gran equipo que se está consagrando en este Mundial. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué vos sabés internamente de cómo se hace? ¿Qué siente Facundo? ¿Qué sienten los jugadores para lograr esta comunión y este equipo que logra cosas? Yo creo que es la unión y aparte de ser compañeros de juego, son amigos y eso es muy importante. En esta fiesta se juntaron todos los que están jugando en Europa y están acá en la selección, en la casa de Facundo. Bueno, yo estuve para la fiesta y realmente se nota la unión de grupo, que hay amistad, son muy amigos todos. Y yo creo que esa es la clave, no solamente ser compañeros de juego, sino también ser amigos. ¿Y cuándo Campasso agarró por primera vez la pelota de básquet? ¿Cuándo? A los cuatro años. Lo llevé porque en casa era muy inquieto y bueno, y ahí se enganchó con el básquet. Bueno, te están viendo muchas mamás que están llevando a los chicos al básquet. Viste que hace frío, que hay que viajar, que hay que hacer el mate cocido. ¿Vos pasaste todo eso? Yo pasé todo eso con mis dos hijos, porque mi hijo más grande jugaba al fútbol y Bonifacu empezó con el básquet, pero después a los diez años me dijo, quiero jugar al fútbol. Entonces le dije, bueno, juega, pero los dos deportes no vas a poder hacer porque vas a hacer los dos mal. Hacé uno y entonces dice, bueno, me quedo con el básquet. Entonces, bueno, siguió así y bueno, menos mal que siguió. Te digo que es bueno en el fútbol, ¿eh? Y por lo menos tiene pinta. A ver, Mari, ¿te dijeron algo algún día con el tema de la altura de Facu? ¿Algún entrenador? ¿Alguien osado? Siempre. ¿Ah, sí? Mirá vos. Bueno, no los entrenadores, pero mucha gente dijo que Facundo no iba a llegar a mucho por su estatura. Pero todo se puede. Yo creo que Facundo se propuso y todo lo que se propone él lo logra. Creo que no tiene techo. Él quiere más y le gusta ganar. Es decir, no le gusta perder ni a las bolitas. ¿Lo ves en la NBA? Bueno, la fuerza que tiene. ¿Eh? ¿Lo ves en la NBA? Sí, no sé cuándo. Pero sí, capaz que de acá a unos años. Pero tampoco nos quita el sueño ahora la NBA. Él está en un muy buen club. Sí, y en un nivel altísimo en Europa, vale la pena destacarlo, ¿no? Liderando al Real Madrid. Sí, sí. Y otros jugadores que también tienen nivel NBA. Sí, está muy cómodo. Tengo una más antes de agradecerte. ¿Hablaste con él cuando terminó el partido? ¿Pudiste hablar en estos minutos desde que terminó el partido? No. Le mandé un mensaje, me contestó, pero todavía no hablamos. ¿Y ese mensaje qué te dijo? ¿Qué pudiste hablar? ¿Querés que te diga? Sí. ¡Ujú! Me puso. ¿Qué te puso? ¿Qué te puso? ¡Ujú! ¡Jújú! 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 ¡Ay, Dios mío! No importa. Bueno, Marielina... Me asume todo eso, olvidate. No, ni hablar. Sí. La risa que tenés y el babero que tenés lo compartimos. Es un babero a nivel nacional. Así que te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme y gracias por hacerlo cambiar del fútbol al básquet. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por seguir el básquet y apoyarlo. Cómo no, cómo no. Eso, escucharon, ¿no? Gracias. Hay que apoyar mucho el básquet, ¿no? 100%. Bueno, desde que nací lo estoy apoyando, así que no se preocupen. Sí. Es mucho mejor periodista que el jugador de básquet, pero... Obviamente. Claro que sí. Jugador mediocre. Ya está. Claro que sí. Gracias por ver el video